Hemos decidido que, primeramente, el Congreso tiene que elegir las autoridades del Ministerio Público y no se puede también dar estas investigaciones mientras no tengamos una cabeza al interior del Ministerio Público. Pero el Congreso está tomando esas decisiones, tiene su responsabilidad histórica, porque recordemos que el Ministerio Público tiene mandato constitucional, tiene autonomía, y yo pienso que si esa comisión no está agarrada de los elementos de juicio, puede haber sesgo político en este caso, y no es lo correcto, porque estamos viviendo en un momento muy difícil en que hay unas persecuciones infundadas, muchas de ellas, contra personas que, si no teniendo las pruebas suficientes, no pueden ser señaladas ni pueden ser llevadas a juicio. De manera que no sé hasta dónde va a ser el límite de esta comisión para poder actuar en función de lo que se pretende, porque realmente acá tenemos los órganos ya competentes establecidos legalmente por la Constitución de la República, el Ministerio Público es realmente el representante de la sociedad en este caso, y no se puede erogar o dar estas responsabilidades a una comisión desde el Congreso Nacional de la República. Bueno, es que es lo que no sabemos cómo realmente van a ser los términos de este trabajo, porque si ellos pretenden hacer un trabajo de investigación para señalar y acusar, yo creo que esa no es la tarea del Congreso Nacional. Debe ser una situación que la debe de coordinar directamente, como ya está establecido constitucionalmente, el Ministerio Público. Por eso nosotros nos hemos pronunciado de que la primera gran tarea que debió haberse hecho es haber electo las autoridades del Ministerio Público, pero como no hay consensos, la situación queda ese vacío y ese vacío no se puede estar llenando con comisiones.